En el ajetreo y el bullicio de la vida moderna, a menudo nos encontramos atrapados en una maraña de emociones, preocupaciones y eventos que parecen estar fuera de nuestro control. A medida que buscamos incansablemente la paz y la felicidad, el estoicismo emerge como una antigua brújula que nos guía hacia la serenidad interior en medio de los problemas externos. En este viaje filosófico, descubriremos cómo actuar como si nada nos molestara, puede ayudarnos a descubrir la verdadera paz interior. El estoicismo, que tiene sus raíces en la antigua Grecia y Roma, nos ofrece un enfoque valioso para tomar las situaciones de la vida con una mentalidad estoica, donde sus reacciones y perspectivas están moldeadas por la sabiduría y la racionalidad. A lo largo de este video, sumergiremos nuestra mente en los pilares básicos del estoicismo. Descubriremos cómo la compostura emocional se convierte en una armadura contra la adversidad, cómo la disciplina del pensamiento nos libera de la tiranía de nuestras emociones incontrolables y cómo la despreocupación nos permite abrazar la vida con apertura y flexibilidad. A través de las enseñanzas de filósofos estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, aprenderemos a aceptar la realidad, ver la adversidad como un instrumento de fortaleza y usar el poder para elegir nuestras respuestas a cualquier situación. El estoicismo no es sólo una filosofía de la antigüedad, sino una brújula eterna que nos guía en el camino para encontrar la paz interior en un mundo turbulento. Únase a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación, a medida que descubrimos cómo actuar como si nada nos molestara, puede conducir a un espíritu sereno y estoico, cruzar las olas de la vida con calma y gracia. En su búsqueda para comprender el estoicismo, es esencial construir una base sólida en torno a sus fundamentos. Imagina el estoicismo como una brújula que te guía a través de las tormentas de la vida, ayudándote a encontrar la paz interior independientemente de las circunstancias externas. ¿Cómo fue? Aquí hay un desglose simple de los conceptos básicos. Distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Los estoicos creen que gran parte del sufrimiento humano proviene de preocuparse por cosas que están fuera de nuestro control. En lugar de preocuparnos por las cosas que no podemos controlar, debemos centrarnos en lo que podemos influir directamente, como nuestras actitudes y acciones. La importancia de nuestras respuestas. Para los estoicos, los acontecimientos en sí mismos no nos afectan tanto como nuestras reacciones ante ellos. Cultivar una mente tranquila y controlada implica aprender a responder a las situaciones de manera inteligente y racional, en lugar de dejarse llevar por emociones impulsivas. Acepta la naturaleza cambiante de la vida. El estoicismo nos recuerda que la vida está llena de altibajos inevitables. En lugar de resistirnos al cambio y las dificultades, se nos alienta a abrazarlos y enfrentarlos con una actitud de aceptación, sabiendo que son una parte natural del viaje humano. La virtud como guía. Los estoicos vieron la virtud como el camino hacia la felicidad y la paz interior. Cultivar cualidades como la sabiduría, la justicia, la moderación y el coraje nos ayuda a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En resumen, los principios fundamentales del estoicismo nos invitan a desarrollar una mentalidad de disociar lo que podemos y no podemos controlar, controlar nuestras reacciones emocionales, aceptar nuestra naturaleza cambiante, cambiar de vida y vivir éticamente. Al construir sobre esta base sólida, estaremos listos para explorar más enseñanzas y prácticas estoicas, descubriendo cómo actuar como si nada nos perturbara puede llevarnos a la paz. Imperturbabilidad emocional. En el corazón del estoicismo, hay una poderosa cualidad conocida como serenidad emocional. Este rasgo nos invita a encontrar la calma interior incluso en medio de tormentas emocionales. Veamos de qué se trata de forma sencilla. Mantén la calma ante la adversidad. La inestabilidad emocional significa que no nos dejamos llevar por emociones tumultuosas cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. En lugar de entrar en pánico o enojarnos, cultivamos la capacidad de mantener la calma y el control. Controla tu reacción. Los estoicos entienden que no podemos evitar los desafíos de la vida, pero podemos controlar cómo respondemos a ellos. La serenidad emocional nos permite afrontar las dificultades con calma y consideración, en lugar de dejarnos llevar por emociones impulsivas. Visión a largo plazo. Los estoicos nos animan a tener una visión a largo plazo. En lugar de dejar que los eventos momentáneos determinen cómo nos sentimos, nos recordamos a nosotros mismos que lo que importa son nuestras acciones a lo largo del tiempo. Esto nos ayuda a evitar reaccionar de forma exagerada ante contratiempos temporales. Contra el placer y el dolor, la compostura emocional no se trata sólo de mantener la calma durante los momentos difíciles, se trata de no dejar que los placeres fugaces nos dominen. Al no ser esclavos de las emociones momentáneas, cultivamos una quietud más profunda y duradera. Encontrar la sabiduría interior. La quietud emocional no es un escape de las emociones, sino un camino hacia la verdadera sabiduría. Al aprender a controlar nuestras reacciones, nos volvemos más conscientes de nuestras emociones y podemos elegir reaccionar de manera equilibrada y racional. En resumen, el silencio emocional es como una roca sólida en una vida emocional. Gracias a esta cualidad, encontramos la fuerza para mantener la calma, controlar nuestras reacciones y cultivar una perspectiva a largo plazo. Al practicar la quietud emocional, nos acercamos a actuar como si nada nos molestara y encontramos la paz interior en todas las circunstancias. Practicando el desapego. En nuestro camino hacia la paz interior a través del estoicismo, la separación surge como una valiosa herramienta que nos permite liberarnos de las ataduras de los deseos y expectativas. Veamos cómo el desapego puede ser una guía en nuestra búsqueda de la paz emocional. Eliminar resultados. El desapego implica no apegarse demasiado a los resultados de nuestras acciones. En lugar de preocuparnos en exceso por conseguir nuestros objetivos, nos centramos en dar lo mejor de nosotros y aceptar lo que venga con serenidad. Libre de expectativas. Los estoicos nos recuerdan que las expectativas poco realistas pueden conducir a la decepción y al sufrimiento. Al practicar el desapego, nos liberamos de la necesidad de que las cosas salgan exactamente como queremos, permitiéndonos aceptar lo que es. Desbloquea nuevas posibilidades. El desapego nos hace más flexibles y abiertos a las oportunidades que se presentan en la vida. Sin estar rígidamente atados a un resultado en particular, estamos abiertos a explorar nuevas direcciones y encontrar potencial de diferentes maneras. Vive en el presente. El desapego nos permite centrarnos en el momento presente, en lugar de preocuparnos constantemente por el futuro. Al liberarnos de la preocupación por lo que pueda pasar, encontramos una mayor conexión con el presente y el aquí, lo que nutre nuestra paz interior. Tranquilidad en medio de la incertidumbre. La vida está llena de incertidumbres, pero la separación nos da una especie de trasfondo emocional. Al dejar de lado nuestras expectativas rígidas, podemos navegar las aguas cambiantes de la vida con menos resistencia y más serenidad. En resumen, ser despreocupado es como soltar las cuerdas que nos atan a las ansiedades y los lazos emocionales. Nos da la libertad de vivir con menos ansiedad por el resultado. Nos permite estar abiertos a nuevas posibilidades y nos ayuda a encontrar la paz en medio de la incertidumbre. Al practicar el desapego, nos acercamos más a actuar como si nada nos molestara y a vivir con un espíritu estoico que se adapta con gracia a los cambios de la vida. La disciplina del pensamiento. En el camino hacia la paz interior a través del estoicismo, una herramienta fundamental que podemos utilizar es la disciplina del pensamiento. Esta práctica nos ayuda a controlar nuestra mente y desarrollar una actitud más tranquila y equilibrada. Veamos cómo podemos cultivar esta disciplina de forma sencilla. Conciencia de nuestros pensamientos. La disciplina del pensamiento comienza con ser consciente de los pensamientos que pasan por nuestra mente. Examinamos cómo reaccionamos ante diferentes situaciones y cómo estos pensamientos afectan nuestras emociones. Cuestionar interpretaciones negativas. Nuestras mentes a menudo tienden a interpretar los eventos de manera negativa. La disciplina del pensamiento nos invita a cuestionar estas interpretaciones automáticas y considerar perspectivas más objetivas y realistas. Cambiar el pensamiento negativo. Una vez que identificamos pensamientos negativos o desviados, tratamos de cambiarlos. Reemplazamos los pensamientos autodestructivos con afirmaciones positivas y racionales que nos ayudan a mantener la mente en calma. Centrarse en lo que podemos controlar. La disciplina del pensamiento también implica centrarse en lo que está bajo nuestro control y dejar ir lo que no. Al dirigir la atención a nuestras acciones y actitudes, evitamos preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control. Practica la gratitud y reflexiona. La gratitud y la reflexión son prácticas importantes en la disciplina del pensamiento. Valorar lo que tenemos y reflexionar sobre nuestros logros y aprendizajes nos ayuda a mantener una mentalidad positiva y apreciar la vida en general. En resumen, la disciplina del pensamiento nos brinda las herramientas para transformar nuestra mente en un lugar de claridad y serenidad. Al tomar conciencia de nuestros pensamientos, desafiar las interpretaciones negativas y practicar la gratitud, construimos la base para una mente equilibrada y estoica. Con esta práctica, nos acercamos un paso más a actuar como si nada nos molestara y encontrar la paz interior en todas las situaciones. Aceptación de la realidad. En nuestro camino hacia la paz interior a través del estoicismo, la aceptación de la realidad surge como una brújula que nos guía hacia una vida más tranquila y equilibrada. Aprender a aceptar las circunstancias tal como son, puede ser difícil, pero es una herramienta poderosa para encontrar la serenidad. Aquí hay una guía simple sobre cómo cultivar esta cualidad. Comprenda lo que está bajo su control. Los estoicos nos recuerdan que muchas cosas están fuera de nuestro control. Aceptar la realidad implica reconocer este hecho y centrarse en lo que podemos controlar, nuestras reacciones, actitudes y acciones. Deja de luchar contra la realidad. Cuando nos resistimos a la realidad, causamos más sufrimiento. Aceptar la realidad nos invita a dejar ir la resistencia y abrazar lo que es. Aprender a encajar con nuestras circunstancias en lugar de luchar contra ellas, nos trae más paz. Evite guerras innecesarias. Luchar contra lo que no podemos cambiar solo agota nuestra energía y nos pone ansiosos. Al aceptar la realidad, nos liberamos de luchas innecesarias y centramos nuestra atención en cómo podemos mejorar lo que está a nuestro alcance. Encontrar la belleza en las imperfecciones. La vida está llena de imperfecciones y desafíos, pero también tiene su propia belleza. Al aceptar la realidad tal como es, aprendemos a encontrar coraje incluso en situaciones difíciles y a apreciar la experiencia humana completa. Cultiva la serenidad interior. La aceptación de la realidad es un camino hacia la serenidad interior. Al liberarnos de luchar con lo inevitable, encontramos una calma más profunda y nos liberamos del estrés y la preocupación innecesarios. En definitiva, aceptar la realidad es como abrir la puerta a la paz interior. Al comprender lo que podemos y no podemos controlar, eliminando la resistencia y encontrando belleza en nuestras imperfecciones, construimos una mente estoica que puede encontrar la calma en todas las circunstancias. Al practicar la aceptación de la realidad, nos acercamos más a actuar como si nada nos molestara y a vivir con una mente en paz. Visualización de la adversidad. En nuestro viaje hacia la paz interior a través del estoicismo, imaginar la adversidad demuestra ser una herramienta poderosa para prepararnos para enfrentar los desafíos de la vida. Si bien esto puede parecer paradójico, imaginarnos enfrentando dificultades puede fortalecer nuestras emociones y ayudarnos a mantener la calma durante los momentos difíciles. Aquí hay una guía simple sobre cómo practicar esta técnica. Anticiparse a las dificultades. La visualización de la adversidad implica tomarse un momento para imaginar posibles situaciones difíciles en el futuro. Puede IR desde una conversación incómoda hasta un problema en el trabajo. Nos ayuda a prepararnos mentalmente para enfrentar estos desafíos. Visualiza tu reacción serena. Una vez que haya identificado una situación difícil, visualice cómo le gustaría responder a ella. Imagina que siempre estás tranquilo, sereno y razonable, incluso frente a la adversidad. Te ayuda a cultivar una actitud estoica y evitar reacciones impulsivas. Ejercitar la resiliencia emocional. Visualizar la adversidad nos permite ejercitar la resiliencia emocional en un entorno controlado. Al lidiar mentalmente con situaciones difíciles, podemos entrenarnos para mantener la calma y encontrar soluciones en lugar de ceder al estrés o la frustración. Encuentre oportunidades de crecimiento. A través de la visualización de la adversidad, también podemos encontrar oportunidades de crecimiento personal. Imaginar cómo superar los obstáculos nos ayuda a generar confianza en nuestras habilidades y la voluntad de ver los desafíos como oportunidades de mejora. Reducción de la ansiedad anticipatoria. Anticipar situaciones difíciles puede crear ansiedad. Al practicar la visualización de la adversidad, reducimos esta ansiedad, porque estamos mentalmente preparados para enfrentar lo que se nos presente. Nos permite mantener una mente tranquila y pacífica. En resumen, la visualización de la adversidad es como un ensayo mental que nos permite prepararnos para cualquier cosa que la vida nos depare. Al anticiparnos a las dificultades, imaginar reacciones tranquilas y ejercitar la resiliencia emocional, construimos una mente estoica que puede enfrentar los desafíos con calma y espontaneidad. Al practicar la visualización antagónica, nos acercamos a actuar como si nada nos molestara y encontramos la paz interior en todas las circunstancias. Si esto es adecuado para ti y te brinda valiosas herramientas para encontrar la paz interior a través del estoicismo, entonces te invito a suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas los videos de futuro enfocados en el crecimiento personal y la filosofía estoica. Si estos consejos te resultaron útiles, dale me gusta al video y comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Su participación no solo ayudará a enriquecer nuestra comunidad, sino que también ayudará a difundir estas enseñanzas eternas. Gracias por ser parte de este viaje de autodescubrimiento y crecimiento interior.